Hola amigos y amigas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Camila y hoy les presentaré el caso que en el año 1992 conmocionó a Brasil, el asesinato de la joven actriz Daniela Pérez. Daniela Ferrante Pérez nació el 11 de agosto de 1970 en Río de Janeiro. Su familia estaba conformada por su madre, Gloria Pérez, quien era guionista de telenovelas, y Luis Carlos Saupiquet Pérez, un ingeniero. Además de dos hermanos menores, Rodrigo y Rafael, sus padres se divorciaron en el año 1984. A la edad de 5 años, Daniela incursionó en el mundo de la danza, siendo invitada a bailar profesionalmente por la coreógrafa Carlota Portela, en una de las mejores escuelas de baile de Río, Basilou Danzou. Daniela hizo su debut televisivo en 1989 en la telenovela Cananga du Japó, donde interpretaba el personaje de Eduarda, una bailarina de tango. Durante el rodaje conoció a Raúl Gasola, con quien contrajo matrimonio un año después. En 1990 actuó en la telenovela Barriga de Aluguel, escrita por su madre. Daniela realizó una prueba individual y consiguió el papel de Clotilde, una bailarina que trabajaba en el Copacabana Café. En el año 1992, estaba protagonizando su cuarta telenovela, llamada De Cuerpo y Alma, donde interpretaba a Yasmin y su madre trabajaba de guionista. Con 52 puntos de rating, el programa tenía la mayor audiencia del momento en Brasil. Su carrera iba en ascenso hasta que su joven vida fue interrumpida. El lunes 28 de diciembre de 1992, ella debía grabar las últimas escenas de la telenovela. En ellas terminaba su relación en la ficción con Vera, personaje interpretado por Guilherme Gipadua, de 23 años en ese momento. Guilherme llevaba tiempo acosando a Daniela, ya que estaba convencido de que su personaje desaparecería de la telenovela. Ese día no fue la excepción, tuvo una crisis de llanto y de furia. La fue a buscar desesperadamente por todo el estudio. Quería insistir para que la madre de la actriz, la guionista de la telenovela, lo siguiera incluyendo en los siguientes guiones. No quería que su personaje desapareciera de escena. Encontró a Daniela en un camarín y quiso hablarle, pero ella ya estaba cansada del acoso de Guilherme y se negó a recibirlo. Intentó enfocarse en su trabajo y no darle más importancia al asunto. Guilherme se retiró enojado, salió del estudio y se fue a su departamento. Unas horas después, salió de allí con su esposa Paula Thomas de 19 años. Los vecinos los vieron subirse al auto y Paula llevaba una sábana y una almohada en las manos. La pareja volvió al estudio. Guilherme bajó del auto ya que debía seguir grabando y Paula se quedó escondida en el asiento trasero. Daniela y Guilherme terminaron de grabar las escenas cerca de las 9 de la noche. Salieron a saludar a los fans que los esperaban en la puerta, se sacaron fotos y se despidieron. Esta sería la última vez que verían a Daniela con vida. Cada actor se fue por su lado. En el camino a su casa, Daniela paró a cargar combustible. Cuando salió de la estación de servicio, no pudo avanzar. Tenía el auto de Guilherme bloqueando el paso, ya que él y su esposa Paula la iban siguiendo. Daniela se bajó a preguntar qué pasaba. Guilherme y su esposa, que estaba en ese momento embarazada de cuatro meses, la emboscaron. Guilherme se le acercó de forma agresiva. Ella intentó defenderse, pero él le dio un puñetazo en el medio de la cara. La joven cayó inconsciente y él la introdujo en la parte trasera de su vehículo, mientras Paula se pasaba al asiento del conductor. Luego, el actor se subió al auto de Daniela y se dirigieron a una zona aislada en Barra Datiyuca. Cuando llegaron al lugar, con una tijera apuñalaron a la joven actriz 18 veces. 8 fueron directo al corazón, 6 le perforaron el pulmón y 4 fueron al cuello. La dejaron tirada entre los matorrales y se fueron. Un abogado llamado Hugo da Silveira iba conduciendo cuando vio dos vehículos estacionados a un costado del camino y tres personas. Dos eran mujeres. Pensó que se trataba de un asalto y llegó a anotar una de las matrículas. Al llegar a su casa, llamó a la policía y pasó la información. Cuando las autoridades fueron a verificar la denuncia, a la zona de Barra Datiyuca, sólo encontraron el auto de Daniela. En la guantera estaban los documentos de su marido Raúl Gasola. El auto con la matrícula que le había pasado el testigo no estaba. Mientras revisaban el terreno, en medio de la oscuridad, uno de los oficiales de policía se tropezó con algo. Era el cuerpo ensangrentado de una mujer joven. Confirmaron que era Daniela Pérez de sólo 22 años. Tras cometer el crimen, la pareja se detuvo en una gasolinera pidiendo a uno de los empleados que lavara el auto. Ya con el auto limpio, se dirigieron a su hogar. Cuando llegaron, Paula se fue a descansar. Por otro lado, Guilherme decidió ir a dar un paseo por Copacabana, donde se cree que arrojó el arma homicida al mar. Al día siguiente, los investigadores fueron con los números de la matrícula del auto que les dio el testigo, hasta los estudios de televisión donde Daniela grababa su telenovela. Buscando en el estacionamiento, encontraron una matrícula llamativamente similar. Era un Santana de color azul metálico. Ese auto era el que usaba el actor Guilherme Gipadua, y pertenecía al padre de su esposa, Paula Tomás. Cuando Guilherme fue detenido, negó todo, pero terminó confesando su crimen. El arma sería un punto vital en la defensa para intentar probar que no hubo premeditación. Los acusados hablaban de tijera, y dijeron que la tenían en el auto para abrir sobres de leche. Pero en el juicio, los peritos forenses explicarían que por cómo eran las heridas, el arma había sido una daga o un puñal, probando que sí existía premeditación. El 25 de enero de 1997, Guilherme Gipadua fue condenado a 19 años de cárcel. El 16 de mayo de 1997, Paula Tomás fue sentenciada a 18 años y medio de prisión. Aunque su sentencia base era la misma que la de Guilherme, hubo una reducción de seis meses debido a que Paula tenía menos de 21 años en el momento de cometer el crimen. Ambos ya llevaban varios años encarcelados al momento de la sentencia. Paula tuvo a su hijo Felipe en prisión y eso fue, en parte, el motivo del acortamiento de la pena. En 1999 salieron tras cumplir menos de siete años de sentencia. El motivo del crimen nunca se supo con certeza, dado que el actor primero afirmó que mató a Daniela porque ella lo acosó, pero esta versión fue rápidamente desmentida por personas que trabajaban con ellos. También hubo una tesis de los enfermizos celos que tuvo Paula por las escenas de amor que protagonizó Daniela con Guilherme. Sin embargo, la tesis que se comentó en el juicio era que Guilherme estaba muy enojado por el hecho de que su personaje había sido sacado de dos capítulos de la telenovela y creía que Daniela podía haber influenciado en esta decisión de su madre. Ya en libertad, Paula Thomas se volvió a casar y tuvo dos hijos además de su primogénito, fruto de su relación con Guilherme. Cambió su nombre a Paula Nogueira Peixoto y está casada con el abogado Sergio Ricardo Rodríguez Peixoto. Guilherme se casó por tercera vez en marzo de 2017 con la maquilladora Juliana Lacerda. Nunca volvió a tener contacto con su hijo Felipe. Actualmente es pastor evangélico y tiene un canal de YouTube para predicar. En una entrevista con un diario habló sobre lo que él considera su misión. Vine para mostrarle a la gente como un tipo tan desviado y que tiende a vaciar las cosas se ha enamorado tanto de Jesucristo, dijo Guilherme, y afirmó que siempre reza por la vida de Gloria Pérez, la madre de Daniela. Aquí termina este vídeo. Te doy las gracias por verlo. Si te ha parecido interesante e informativo, te invito a darle like y dejar tu comentario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!